El recital Entre la Ud y mi Voz se estrenará en Mérida el próximo 29 de junio a las 21 horas en el Teatro José Peón Contreras. Con este evento cerrarán la oferta cultural de este mes como parte de las actividades de la Cartelera Capital Americana de la Cultura 2017. Este evento es un recital que se estrena en Mérida como parte de una gira por varias ciudades de la República Mexicana como Jalapa, Veracruz, San Miguel de Allende y Guanajuato por mencionar algunas. Los integrantes de este concierto, los artistas que van a ser protagonistas de este concierto son la violinista y cantante Sintzuni Cardel y el laudista Máximo Marquese. También se presentará la puesta en escena 7 como parte de la vertiente México en Mérida en el Teatro Fantasio el viernes 30 de junio a las 20 horas y el sábado 1 de julio en dos funciones 18 y 20 horas. Todos los eventos son completamente gratuitos pero se necesitan boletos los cuales pueden obtenerse a través de la página boletos.capitaldelacultura.com así como en la taquilla del Teatro Fantasio Centro Cultural Dante, Sega Fredo Galerías y Rockmanía Altabrisa. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat Notivision.